¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Vamos a comenzar el maquillaje. En esta ocasión todos son nuevos productos. Voy a comenzar con las cejas. Este es de prosa 4 en 1. Es un tratamiento en rímel. Es transparente, pero yo lo utilizo mucho para definir las cejas, los poquitos pelitos que tengo, pero son a veces rebeldes. Entonces con este gel me ayuda mucho a dejarlos en su lugar. Ahora vamos a pasar a mi bálsamo nuevo de Jolly Rancher. Este es de Blueberry y les puedo decir que tiene 9.1 gramos. Huele rico y sí te hidrata muy bien los labios. Lo van a poder encontrar en Walmart. Es de su línea Heyser. El siguiente producto, ustedes me lo recomendaron, es la prebase para rostro de Beauty Creation. Y pasé este maquillaje intacta, no tuve que retocar. Yo tengo piel grasa y de verdad que sí me está gustando esta prebase. Son las primeras impresiones que tengo. Además de que ustedes saben que esta marca no testa en animales. Y les puedo comentar que todos estos productos, chicas, se los puse en redes sociales. Ustedes eligieron los productos que yo tenía que probar. Ahora vamos con este que es una pomada de Cat Ace, que por cierto es muy extraña la sensación. Lo primero que les quiero decir es que su envase no es el clásico que estamos acostumbradas. No es de vidrio. Esto es plástico y tiene también su spooling. Ahora bien, cuando tú te lo vas poniendo y lo vas colocando poco a poco a tu ceja, es muy pigmentado, pero se siente muy húmedo. Y al paso del tiempo se va secando. Es una sensación extraña. Es como si fuera un gel. Se adhiere a los pelitos que tienes y ya no se mueve. Entonces sí está bueno, pero se me hace una... No estoy acostumbrada a esta sensación. Lo tengo que estar probando más. Y lo que sí les puedo decir es que dice que es a prueba de agua. Tiene tres gramos. Les comentaba que tiene su spooling. Define, rellena y tiene una máxima precisión. Eso sí, chicas, me duró mucho y no es de esas clásicas pomadas que con el paso del tiempo se hace grasoso. Este es el tono expreso, el que yo tengo. Este producto es uno de los favoritos de muchas niñas. Es el corrector de El Aguirre en el tono nude. Es buenísimo para poder pigmentar aún más tus sombras. Y lo voy a utilizar tanto para los ojos como también para algunas imperfecciones que tenemos en el rostro. Y bueno, como estamos viendo, son productos nuevos que no tenía la oportunidad de probarlos. Por primera vez lo estamos haciendo. Así que son primeras impresiones y con algunos estoy quedando muy contenta. Vamos a pasar con la paleta de sombras. En este caso es la de Ruth. Tengo una reseña de todos los tonos. Por si lo quieren ver se los voy a dejar como link sugerido. Pero la verdad es que las sombras son buenísimas, muy pigmentadas y como pueden ver todas son en tono mate. Voy a utilizar ese amarillo. Va a ser mi primer tono de transición. Como pueden ver son 16 tonos mates los que tiene la paleta. Contiene dos amarillos amarillos que estoy encantada. Voy a pasar nuevamente a mi concealer de El Aguirre para poder tener más pigmentación en las sombras. Como pueden ver estoy utilizando una brocha más delgadita para definir y con este poder hacer un cut crease hermoso. Bueno, estamos utilizándolo poco a poco. Lo bueno de este concealer es que no se seca tan rápido y me permite trabajarlo muy bien. En el párpado móvil voy a utilizar el siguiente morado. Esta paleta tiene varios morados pero este es el que me gusta que es Shocker. Y solamente lo voy a dividir. Va a ser cerca del área del lagrimal a la mitad y voy a utilizar después otro color que es ya un azul combinación de morado. La verdad es que está muy bonito. Que es el que están viendo con una brocha más delgadita para sacar lo que es la otra parte del párpado móvil. De esta paleta como bien saben hay otras dos versiones. Sin embargo a mí me gusta esta que tiene colores muy fuertes y me encanta. Ahorita bueno estoy terminando lo que es el párpado móvil. Después vamos a pasar a difuminar bien. Ya saben que es un paso que no debemos de olvidar para que no se vean mucho los cortes. Y bueno a continuación voy a utilizar otro producto que ustedes eligieron que ganara. Es de abón. Es el extra lasting. Un delineador líquido de larga duración de 2.5 mililitros. Ya estaba muy tentada a utilizar este producto porque soy muy fan de los delineadores que tienen como punta a fieltro. La verdad es que me gusta mucho este tipo de delineado. Me acostumbré más. Y si es muy negro y si dura les digo que no se corrió para nada. Aunque quiero aclarar que no lloré y tampoco no llovió. Entonces no sé si sea prueba de agua. Tampoco el producto nos lo menciona. Pero ya lo estaremos probando posteriormente y a ver si se vuelve mi favorito. Por el momento en este maquillaje estuvo intacto. Se comportó muy bien. Y bueno ese es el producto del delineador. Vamos a pasar a poner pestañas postizas. Por eso mi spooling para poder separar mis pestañas naturales. Ustedes eligieron de la marca ELF. Este es el modelo 1713. Que nos dice que son un juego de pestañas naturales. Y contiene también un pegamento de pestañas. El pegamento de pestañas sinceramente chicas no me gustó. Es muy bueno. Pega muy rápido. Pero siento que deja como algunos grumos. Y eso no me agradó. Las pestañas son muy bonitas. Si son algo dramáticas. Creo que no se va a alcanzar a apreciar a primera vista. Pero ya en la mirada si se ven. Pero no son tan tupidas. Siento que son un poquito dispersas. Pero hermosas. Eso si se ven muy naturales. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Yo tengo otra presentación también de Hollywood Cosmetics. Me gusta mucho su formato de cepillo de silicón. Pero bueno. Estamos en productos nuevos. Entonces les quiero mostrar este que tenía ahí nuevecito de alargador. Tiene baba de caracol. Nos dice que promete definición en pestañas gruesas y más largas. Tiene una durabilidad de 6 meses. Esta es una marca hecha en México. Me gusta Hollywood Cosmetics. Resistente al agua. Y eso se agradece mucho. Ya está comprobado. Tengo varias presentaciones que me gustan. Y ahora vamos a pasar a la base de maquillaje que esta presentación a mí me la regalaron. Es de Lebel. Es una CC Cream. Pero creo que me quedó un poco clara. Pero no pasa nada porque lo voy a emparejar con los polvos traducidos que les voy a presentar después. Y también la brocha que están viendo es nueva. La encuentras también con mis amigos de Brush Brush. También muy económica. y van a ser el equipo para poder trabajar en el rostro. La CC Cream es muy buena. Eso sí. Se trabaja bien. No es pesada. Es muy ligera y tiene un protector solar de 35. Pero les digo sí. Siento que me quedó muy clara. Y voy a buscarla nuevamente. Pero ya a mi tono. Pero aún así la voy a emparejar con los polvos translúcidos. Poco a poco la estoy trabajando aquí como pueden ver. Y también un poco en el cuello que creo que ya no se los grabé. Pero también hasta el cuello llegamos. Como pueden ver estoy aplicando una pequeña cantidad en la frente, sobre la nariz, los pómulos, la barbilla. Por cierto también estamos utilizando las brochas de Beauty Creation que son de 10 piezas. Todas están súper suavecitas y su presentación muy elegante. Blanco con un dorado. Regreso nuevamente a mi corrector de El Aguirre. En este caso les decía para las imperfecciones un poco de ojeras y también la frente que no se alcanza a ver pero hay unos pequeños granitos que hay que cubrir. Y bueno ya lo vamos a empezar a trabajar. Y después ahora sí vamos a sellarlo con polvos translúcidos. Que en este caso el que ganó y ustedes querían saber del producto es de Clean Color. El Banana. Este nos dice que tiene un poco de color. Yo lo veo así. Sin embargo existe también el blanco. Hay otras presentaciones de Clean Color. Este está muy económico. Creo que ahí van a ver su precio. 27 pesos. Lo encuentran también en la tienda de la señora Rosy. Ya saben que direcciones se los dejo en la cajita de información para que lleguen y visiten las tiendas del centro sin ningún problema. Nuevamente les presento esta brocha que es más tupida para polvos translúcidos o también para la base. Y vamos a comenzar a trabajarlo. Como ven completamente nuevo. Solamente yo le abro dos hoyitos porque si no este tipo de polvos translúcidos son muy volátiles. Entonces no quiero que se me haga el reguero. Y bueno ahora sí vamos a sellar lo que es el corrector. Y después en todo el rostro. Quiero platicarles un poco de Banana Clean Color. Es la sensación muy sedosa. Y no tuve que utilizar ningún fijador de maquillaje. Con este lo sellé y quedamos a muy buenas horas intacta sin retocar. Bueno ahora vamos a utilizar el rubor que también ganó un producto de Beauty Creation. El Floral Bloom Blush. Que por cierto tiene tonos hermosos. Lo que yo no sabía es que esta paleta estaba muy pigmentada. No le he hecho ni swatch en ese momento. Cuando yo pasé la brocha pueden ver cuánto. Hasta yo me espanté de lo pigmentada que está la paleta. Tuve que retirar un poco excesos. Y después ya trabajarlo con mucho cuidado. Esta paleta de plano sí está buenísima. Muy pigmentada. Y aparte con tonos hermosos. Bueno regreso a mi paleta Ruth para poner un poco en lo que es el área del lagrimal. Se me estaba olvidando. Y puse nuevamente el tono azul. Y ahora sí vamos con los labios. Un poco de diversión en los labios. Y ganó este. Yo les puse tres opciones. Y ganó el Beauty Creation. Que el tono es un poco difícil de pronunciar. Así que se los dejo por acá escrito. Es un tono naranja muy vibrante. Yo me acuerdo que había comprado un vino. Pero bueno así salió el maquillaje. Ustedes lo eligieron. Gracias por seguirme en las redes sociales. Y por allá votaron. Sobre todo en Instagram estamos más activas. Ya saben este tipo de dinámicas siempre existen. Así que vayan y síganme por allá. Las espero. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente día. Nos vemos en un próximo maquillaje. Y no se olviden de ser felices siempre. ¡Suscríbete al canal!